Nos encontramos en el domingo de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Estamos poco a poco caminando en este encuentro hacia la Pascua. Y hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3 le habla a aquellos que se creen más santos, que se creen más puros, que creen que porque tienen la ley tienen los profetas, los escribas, los fariseos, que porque tienen los estudios entonces son más perfectos que los demás, que aquel que no conoce la ley, que aquel que no conoce la norma. Y le dice Jesús, ¿ustedes creen que aquellos galileos que porque eran más pecadores que ustedes? ¿Ustedes piensan que aquellos que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, nos dedicamos solo a juzgar, a ver el error? Entonces juzgamos, ¿por qué? Es que yo porque tengo la ley, es porque tengo la norma, es porque me sé el derecho, es porque soy esto o aquello. Entonces llegamos a tildar al otro, llegamos a juzgar al que no sabe. Incluso podemos corromper a aquella persona aún yo conociendo de Dios. Hoy el Señor nos está invitando a eso, a no vivir pensando ni juzgando en el otro, a no vivir recriminando, a no vivir dañando, destruyendo a las demás personas. Por eso el Evangelio dice y presenta la parábola de aquel viñador, que el viñador le dice a aquella persona, al viñador le dice, Señor corta esa viña, ya me está produciendo fruto. ¿Y qué le dice aquel Señor? Le dice, déjala, esperemos. Dios sigue esperando tu conversión. Dios sigue esperando que tú produzcas frutos en esta cuaresma. Y en esta semana hagamos ese ejercicio de no buscar, de no criticar, de no destruir a la otra persona, callemos. Los errores del otro no son para aventarlos, son para orarlos. A eso estamos llamados. Queridos hermanos, reconozcamos nuestros errores y cuando vivimos pensando en nuestros errores, no tendremos tiempo para juzgar a la otra persona. Dejemos que todos demos fruto y seamos el fruto que Jesús quiere en nuestra vida. Me encuentro en esta ocasión desde la Casa de la Misericordia, aquí en la ciudad de Ibagué y delante del Señor de la Misericordia que nos llama a practicar la misericordia. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga, queridos amigos.